de los mensajes de WhatsApp que Rubén Espinosa habría enviado a un amigo momentos antes de su muerte. En la comunicación, el fotoperiodista le comenta a un amigo que había estado con una amiga. En el último mensaje, enviado a las 2 de la tarde con 13 minutos, Rubén afirma que va de salida y se dirige a su casa. En ese punto sería importante que si tienen algún tipo, y así lo hemos hecho siempre, que si tienen algún tipo de información que puedan aportar a la averiguación previa, sería vital para nosotros. Es que no ha citado ningún periodista, entiendo, ¿no? Te comento que nosotros lo que sí tenemos conocimiento es de que una persona le envió a él un mensaje vía WhatsApp aproximadamente a las 2 de la tarde, mismo que no respondió y que la persona señaló que no le preocupaba porque sabía que se estaba quedando sin Pilar Rubén. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.